Bienvenidos a Resolviendo la Giga del Exani 2, Pensamiento Matemático, Ejercicios del 16 al 20. El primero dice, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga 5? Bueno, como sabemos, un dado tiene 6 caras que van desde la 1 a la 6. Entonces, cuando tú arrojas un dado, existe la posibilidad de que te caigan dentro de esas 6 caras, pues una de estas, ¿no? O cae un 1, o cae un 2, o cae un 3, o cae un 4, un 5 o un 6. A veces cae medio gladeado, pero nunca caen dos caras al mismo tiempo, al menos que tengas dos dados, y en este caso es un dado, ¿ok? Asumiendo esto, que es lógico, pero bueno, ya lo planteamos, y sabiendo la fórmula de la probabilidad que es igual a, en este caso es una fórmula general, ¿no? Total de casos del experimento entre total de casos posibles. Bueno, déjame explicarte esta división de qué es, ¿no? El total de casos del experimento es básicamente lo que tú estás experimentando. En este caso, la experimentación dice, bueno, arrojo el dado, y ¿cuándo me va a caer un 5, no? O ¿cuál es la probabilidad de que me caiga ese 5? Ese es el experimento. Es un experimento. Únicamente uno, donde tú quieres que salga un 5. Es un 5, pero no deja de ser un experimento. Y abajo dice total de casos posibles, ¿no? El total de casos posibles son todas las posibilidades, valga la redundancia, que surgen, en este caso, de este dado, ¿no? En este caso, si tú arrojas el dado, ¿cuántas posibles opciones tienes? Pues 6. Entonces, es 1 versus 6. Por lo tanto, la probabilidad es de 1 entre 6. Entonces, 1 entre 6, el 1 está dado por el 5, y el 6 está dado por los otros, por todos, ¿no? Sumando desde el 1, el 5, el 6, no importa. Entonces, la probabilidad también puede ser expresada en decimales, que en este caso sería 0.16, y también en porcentajes. Comúnmente es la forma más fácil de entenderlo, ¿no? La probabilidad de que te salga el 5 es de 16.66%, cuando tú arrojas un dado, ¿no? Ok, esa es la expresión número 6, vamos con el 17. El 17 dice, ¿cuál es el resultado de la multiplicación de monomios? En este caso, se refiere a 3x por y, que multiplica 4x cuadrada, y al cubo. Ok, entonces, para esto, debemos recordar que en este caso, tú no multiplicas ni x con y, ni y con x, porque todo es parte de la misma multiplicación. Sin embargo, no vas a poner ahí x por y, x, y al asigno, ¿no? Así no funciona. Esto es básicamente multiplicar número con número, x con x, y y con y. En este caso, es 3 por 4, pues va a dar un 12. x por x al cubo al cuadrado, pues da x al cubo, y y por y al cubo da y a la 4. Entonces, 12x cúbica, y a la 4. Y bueno, esto nos da un resultado que es el inciso D. Y pues, básicamente, es bastante sencillo, ¿no? Este ejercicio, creo que de este, del 16 al 20, creo que son muy sencillos. Vamos al 18. El 18 dice lo siguiente. Dado el segmento de recta AB, el punto medio está dado por la expresión. Y bueno, esta fórmula de aquí, creo que este es un ejercicio de cajón, porque básicamente estamos hablando de que esta fórmula ya existe en la vida real, y es muy fácil plantearla. De hecho, se la voy a poner aquí. Esta es la fórmula general. Tal vez no se acuerden de ella, pero les voy a enseñar cómo sacarla para cualquier situación. En este caso, tenemos una moneda de 5 y una moneda de 10. Si tú quieres saber la mitad de la suma de estos dos, ¿qué haces? Ah, pues dices, tengo 10 más 5 es un 15, y pones un 2. Y así sabes que la mitad de 15 es 7.5. Pues básicamente es lo mismo que aquí. La opción, evidentemente, es la A. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de puntos en segmento de una recta, estamos hablando de puntos en X y Y, entonces sería X1 más X2, que pudiera ser 5 y 10, entre 2, ¿no? 7.5Y1 más Y2, entre 2, que pudiera ser, no sé, 24, y la mitad sería 12, ¿no? Pero en este caso, lo importante es saber que este comportamiento define el intermedio de una recta. En este caso, pues sería la opción A, ¿no? No hay de otra. Es la que se parece a esto, y también se parece a, pues, algo bien evidente, ¿no? Como lo de las monedas. En fin, vamos con el ejercicio número 19. El ejercicio número 19 está muy, muy sencillo y dice lo siguiente. El resultado de la expresión 3 al cubo por 4 al cuadrado es... Bueno, yo me imagino que, y no recuerdo bien, si en el examen de la universidad nosotros tenemos que sacar una calculadora normal o simplemente puedes ir ahí y hacer puros cálculos a mano, no recuerdo. Pero si tuvieran que ser a mano, se los voy a enseñar, ¿no? Tenemos nuestra expresión 3 al cubo más 4 al cuadrado. Lo primero que yo haría sería esto. Pues tengo 3, ¿y 3 al cubo qué es? Pues 3 por 3 por 3, eso da 27, ¿no? 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. El 4 al cuadrado está bien sencillo, ¿no? Es 4 por 4 que da 16. Entonces, la multiplicación que yo tengo que hacer y el resultado sería 16 por 27. Eso da 432. Creo que la parte que no se deben de equivocar, creo que debería ser la multiplicación de estos dos números. Pero pues es bastante sencillo hacer una multiplicación, por lo tanto el resultado es la opción B. Ok, y finalmente vamos con el ejercicio número 20. Y el ejercicio número 20 dice lo siguiente, que al igual que los otros es bastante sencillo. Ok. Pregunta. 3 llaves, también las llaves. En este caso, primero ves lo que hay dentro de los paréntesis. En este caso sería menos 3 menos 2 más 5. Y aquí también menos 8 más 9 menos 3, ¿no? Y aquí sería un menos 9. Ok, y los puse en rojo. Si ustedes hacen la perspectiva suma, daría menos 3 más menos 2 es menos 5 más 5, pues da 0. Menos 8 más 9 menos 3 da menos 2. Y el menos 9, pues se queda igual. Entonces, reestructurarlo sería 8 por 0 más 5 por menos 2 menos corchete 6 por menos 9. Esto daría menos 10 menos lo que está dentro del corchete que es menos 54. Y eso daría menos 10 más 54 porque menos por menos es más. Por lo tanto, el resultado es 44. Y eso nos daría como opción la respuesta número A, 44. Y bueno, con eso terminamos la serie de ejercicios que van del 16 al 20. 5 ejercicios que para mí, a mi parecer, son los más fáciles de toda esta sección. Y pues no sé qué tan probable sea que vengan unos parecidos en el examen. Pero bueno, cuando menos ya saben cómo se resuelven. Y cualquier duda, comentario, crítica en los comentarios. Por favor, nos vemos en el próximo video.